bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este día continuaremos con la sesión virtual sobre la planificación estratégica territorial basada en el turismo sostenible es importante reconocer el análisis en continuación del vídeo anterior sobre la oferta turística y en este caso nos vamos a enfocar a los servicios turísticos de alojamiento y alimentación no sin antes agradecer el patrocinio a texutic por el vestuario son prendas diseñadas justo a la medida para que usted luzca en cualquier momento lo importante de esto es potenciar la empresa texutic porque porque son tintes naturales por acá dejó los contactos para mayor información sobre cada una de las prendas y además potenciar a esa mujer emprendedora para pasar al vídeo de nuestra temática del día de ahora quiero recordar algo muy muy importante suscriptores sobre nuestro ahorro y nuestra inversión recuérdenlo el momento oportuno es ahora así es que vamos al desarrollo de nuestra sesión virtual recapitulamos el turismo es indispensable en una economía ya que aporta el desarrollo sostenible de una nación porque porque es multidisciplinar y genera sinergia y se valora el sistema natural cultural la flora fauna historia agricultura ganadería tecnología y más y permanece de generación en generación se valora por ejemplo usado sea hacer una reserva o informarse a través de medios virtuales o hacer recorridos virtuales contrata un guía local programas fechas con agencias autor operadores probablemente va a solicitar usted transporte conoce se informa de un destino natural cultural y fresco infraestructura o hace turismo de negocios o educativo y probable usted decide alojarse alimentarse y también probablemente adquirir adquirir algún detalle y en esa mecánica apoyamos el turismo responsable local continuemos con potenciar el destino a través de la planificación territorial estratégica lo invito a disfrutar y aprender de esta sesión virtual en un entorno natural y apreciar lo que ofrece el ecosistema seguimos con el análisis de la oferta turística para identificar los servicios de alojamiento y alimentación de un destino para potenciar no olvide activar la campana para notificaciones no olvide suscribirse si todavía no lo ha hecho compartir y por supuesto dar su like a este y a los demás videos y no olvide dejar su comentario para que más empresas y personas conozcan soluciones integrales comenzamos con identificar el alojamiento puede ser cualquier categoría el nombre del establecimiento la dirección exacta la forma de ingreso por ejemplo previa reserva precios o tarifas forma de comunicarnos el tipo de infraestructura concepto del tipo de alojamiento número de camas o tipos o formas de descanso para determinar la capacidad de carga los servicios básicos con los que se cuenta el elemento que hace diferente ese alojamiento de otro podría ser costal el transporte recomendado para llegar al destino así como el acceso o calle o carretera el estado actual para valorar la calidad del alojamiento adicionar alguna particularidad por ejemplo atención personalizada con algún tipo de regalía servicios adicionales dentro o fuera por ejemplo tiendas balneadas mercados gastronomía agroturismo turismo rural actividades varias no relacionadas ejemplo médicos no olvidar las fotografías vídeos o audios para respaldar la información el responsable de la investigación debe completar con veracidad ya que esta información debe de ser empleada para las instituciones empresas consultoras y que posteriormente será trasladada al visitante con el fin de potenciar el destino y los servicios continuamos ahora con el análisis de los servicios de alimentación cabe destacar que pueden ser restaurantes cafeterías comedores pupuserías kioscos paleterías de golosinas típicos incluso ventas informales pero constantes la información para analizar y recopilar nombre del establecimiento ubicación de ingreso por ejemplo reserva electrónica modalidad de pago horario o modalidad de atención forma de comunicación infraestructura automática número de sillas y mesas para determinar la capacidad de carga de los condensales también los servicios básicos por ejemplo la higiene personal que ahora es indispensable el elemento pues también que hace diferente así como las alianzas identificadas con otras empresas que favorecen a los visitantes por ejemplo alianza con un alojamiento en cuanto a promociones el tipo de transporte recomendado el acceso para llegar la particularidad de la alimentación por ejemplo a la carta o virtual la especialidad en comida o alimento o bebida los servicios adicionales dentro y fuera por ejemplo no relacionados pueden ser tours recorridos sesiones fotográficas música alojamiento y más no olvidar que también el responsable debe colocar la información con exactitud adicional fotografía vídeos audios para potenciar el destino a través de las instituciones o consultoras que posteriormente van a dar a conocer esta información al visitante a través de la promoción gracias por una sesión virtual más por favor si les ha gustado este vídeo compartirlo no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho y por favor like y compartir lo que es indispensable para que demás empresas conozcan sobre ph asesoría empresarial y educativa y desde luego nuestras soluciones integrales no olviden suscribirse y activar la campana para las notificaciones agradecemos nuevamente a de chute y saludos nos vemos en la próxima sesión virtual y